Una convocatoria que hacemos desde Sos Racismo, Sindicato Lab y la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra junto a la Asociación Gitana de Estella, Kerkali. No vamos a consentir que en este 2021 todavía exista ni se haga ningún acto discriminatorio en Estella, Lizarra, ni en Navarra, ni en ninguna parte del mundo. El pasado mes de septiembre me apunté a un curso de comercio de atención al cliente financiada y apoyada por la administración pública. Fui a las clases de formación teóricas muy motivadas. Aprendí mucho y tenía mucha fama de comenzar las prácticas. A mediados de noviembre, una vez terminada mi formación teórica, tocaba realizar las prácticas no laborales. Nos ofrecieron distintas opciones donde empezar las prácticas. Me dijeron de juguetos y a mí me interesó muchísimo. Yo fui la que dije que quería juguetos. A dos días de empezar con las prácticas me llama la coordinadora del curso y le dije que tengo una mala noticia para dar pie. Yo ya sabía lo que era. En el momento que me dijo tengo una mala noticia para darte, sabía que se lo dije. Digo vaya, no me quieren porque soy gitana. O que él a mí no me había visto, no ha visto mi currículum, no me ha dado la oportunidad de conocerme. Pero me dice, bueno, sí, no, no te quieren por tu apellido porque dice que familiares tuyos han cometido una serie de burros de su vida. ¿Qué culpa tengo yo de lo que haya hecho un familiar mío? Para eso está la justicia, ¿no? Lo pasé, cuando a mí me lo comunican, la verdad, lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Yo y mis hijas lo pasamos muy mal porque yo, lógicamente, mis hijas me vieron llorar y a mis hijas se lo tuve que decir, ¿no? Le dije, me ha pasado esto. Mi hija la mayor, que la tengo por ahí, me decía, ¿por qué mamá? ¿Por qué ese desprende tan grande a ti? Pues con lo trabajadora que eres, con lo buena que eres, ¿por qué? Le digo, pues por el simple hecho de llevar un apellido, Amador Jiménez, por el simple hecho de ser gitana. Por eso he querido denunciar lo que me ha pasado a mí, porque es algo real, es algo que está pasando y que no estoy dispuesta ya a aguantar más, a tolerar más. Somos conscientes de que vivimos en una sociedad profundamente racista, profundamente antigitana, pero eso yo creo que nos da más fuerzas para seguir hacia adelante y elaborar estrategias conjuntas, tejer redes de apoyo mutuo, de solidaridad y de resistencia. Y desde el sindicato LAB decir, pues que ánimo, que por eso estamos aquí, hemos estado desde el principio junto con Pascuala, y vamos a seguir con el tema, esto no acaba de aquí, el tema no están estudiando los abogados y abogadas, y va a seguir para adelante, está claro, ¿vale? Así que seguiremos informando.